Bueno, vamos a proceder a medirle potencia al chiquitín, al USDX, QRP de 5W, 8 bandas, estamos en 40 metros, y lo vamos a excitar después, lo vamos a potenciar después con una potencia de un viejo tango 4200, potencias que pueden llegar muy altos, ya hicimos otro video con ella en casi 200W, la hemos hecho bajar un poquito de potencia, más que nada para usarla con la antena PAC-12, que soporta hasta 100W más o menos. Así que le dijimos a nuestro amigo Rodolfo Lima Unifon 3, Foxtro Romeo Foxtro, que la baje un poquito de potencia para poder usarla con la PAC-12. Conectadita allí, puenteada, y de aquí, de la salida del lineal, pasa a nuestro medidor de potencia, lo vamos a poner en 20W, y vamos a probar el equipito solo, allí está el 7115, y probamos allá a ver, en la mitad de la escala serían 5W, a ver si podemos enfocar, hola, hola, claveadito 5W, ahora vamos a encender el lineal, y vamos a poner a transmitir, no tiene conexión para que al petetear transmita, no tiene salida este equipo de, para que automáticamente transmita el lineal, así que lo ponemos a transmitir y atrás peteteamos y hacemos la comunicación. Hola, vamos a cambiarlo a 200, hola, ahí estamos en 100W, gruesitos, hola, 100, 110, perfectamente para usar con la PAC-12 el jueguito, ¿no?, de salir PRP, y si hace falta, salimos también con el lineal de refuerzo. Ahora falta probarlo en vivo en directo, hacer un test, a ver cómo sale, cómo se escucha, cómo se recibe, lo vamos a hacer a la brevedad.